Música Nunca pensé que la vida me pagaría tan mal Jamás pensé que tu amor lastimaría mi ser Hoy comprendo que lo nuestro solo una confusión Un deslice en tu vivir Terco intento por mi vuelvas A calmar este dolor y saciar mi sed de amor Terco intento por mi vuelvas Sabes bien cuando te amo, por eso me haces llorar Mi vida te pertenece, por eso me haces sufrir Día y noche voy rezando Porque no te hagan llorar Porque no te hagan sufrir Hasta muerte iré pidiendo Porque tú vivas feliz Porque tú vivas muy bien Hasta muerte iré pidiendo Música Nunca pensé que la vida me pagaría tan mal Jamás pensé que tu amor lastimaría mi ser Hoy comprendo que lo nuestro solo una confusión Un deslice en tu vivir Un deslice en tu vivir Terco intento por mi vuelvas A calmar este dolor y saciar mi sed de amor Terco intento por mi vuelvas Sabes bien cuando te amo, por eso me haces llorar Mi vida te pertenece, por eso me haces sufrir Día y noche voy rezando Porque no te hagan llorar Porque no te hagan sufrir Hasta muerte iré pidiendo Porque tú vivas feliz Porque tú vivas muy bien Hasta muerte iré pidiendo Música 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 Música